Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión, la tragedia sin piedad y sin permiso, traicionando su momento de pasión. Puso un manto de colera rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Retirose como toro enfurecido, atacando sin conciencia y sin razón, con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión, el destino vino a hacerte más sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza, no lo hiciste ni por odio ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor. Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión, la tragedia sin piedad y sin permiso, traicionando su momento de pasión. Puso un manto de colera rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Retirose como toro enfurecido, atacando sin conciencia y sin razón, con la fuerza de una bala fue vencido, acertando a atravesarle el corazón. Oh Patricia, oh mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión, el destino vino a hacerte más sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Siempre acuérdate que un dios hay en el cielo, nunca pierdas ni la fe, ni la esperanza, no lo hiciste ni por odio ni venganza, defendiste bravamente tu debilidad y honor.